Esta es la triste historia de Rui Torres, y es que quien no recuerda a este emblemático personaje, ya que si fue parte de nuestra infancia con su programa de Art Attack, pero sabías que detrás de esa sonrisa se escondía una triste depresión, ya que después de la pérdida de su hija fue caiendo en esta triste enfermedad, así que a los 31 años de edad perdió la vida debido a que consumió una gran cantidad de pastillas antidepresivas, acabando en ese momento una leyenda que siempre recordaremos, ya que a pesar de que tenía una pelea interna siempre estuvo para nosotros para darnos un momento de diversión, suscríbete al canal si fuiste fan de Rui Torres. Gracias.